En este vídeo te enseñaré cómo puedes acceder completamente gratis y sin restricción a la inteligencia artificial de NVIDIA y cuando hablo de NVIDIA me refiero al gigante tecnológico de chip y procesadores que nos presenta su librería de herramientas de inteligencia artificial que es un catálogo completo al cual puedes acceder gratis mediante el link que te voy a dejar debajo en la descripción del vídeo cabe mencionar que esta plataforma está en fase beta por lo cual nos vamos a centrar en tres herramientas como son Stable Diffusion XL que es para generar imágenes Llama 2 que es el chatbot que ya conocemos que es para recibir respuestas a nuestras preguntas y un chat con Vision que es un modelo propio de NVIDIA que interpreta las imágenes así que rápidamente nos vamos a ir a nuestro navegador de Google y vamos a poner este link que te lo voy a dejar debajo en la descripción del vídeo y aquí está el Playground, el catálogo completo de NVIDIA donde son sus herramientas de inteligencia artificial que todas cumplen un propósito específico cabe mencionar también que puedes ingresar como invitado por lo cual puedes desarrollar tus proyectos como invitado pero yo sugiero como consejo es crearte una cuenta y registrarte ¿por qué? porque cuando tú entras como invitado y comienzas a utilizarlo de manera recurrente te va a saltar la opción de que te registres para que puedas utilizarlo de manera ilimitada así que vamos a irnos a esta sección de aquí y vamos a ir en esta opción que dice Sync Out que es para registrarte le damos clic y vamos a crearnos una cuenta la mejor manera de crearte una cuenta es ingresar con tu correo Gmail así que vamos a ir en esta opción que dice Use Método Alternativo le damos clic, permite ingresar con cualquiera de nuestras cuentas ya sea de Google, Discord, Apple, Facebook yo voy a ingresar con mi correo del canal, con el correo de Gmail le doy clic y una vez que te has creado que has ingresado con este correo te va a preguntar que te crees una cuenta yo voy a crear una cuenta rápida, simplemente le voy a dar clic aquí aquí me hable que señale el número 9 vamos a dar siguiente bien, ahora vamos a poner esta opción que dice crear cuenta aquí vamos a poner estas check de confirmación vamos a darle enviar y aquí me va a pedir algunos datos va a ser inicial en la aplicación ves aquí me va a permitir algunos datos voy a poner unos datos de mi nombre, simplemente cualquier dato aquí simplemente vamos a poner que soy de Perú ya sabes que crearte una cuenta tiene múltiples beneficios entre ellos que puedas utilizar la plataforma de vender ilimitada vamos a poner aquí estos datos vamos a poner vamos a aceptar aquí los términos y vamos a darle subnick que es enviar y vamos ya y una vez que ya estamos logueados aquí puedes ver que ya ingresé vamos a comenzar a utilizar la primera herramienta que nos interesa que es el Stable Diffusion XL ya sabes esta herramienta permite crear imágenes realistas con inteligencia artificial el Stable Diffusion XL que también lo podíamos usar en Dream Studio pero aquí lo vamos a utilizar completamente gratis ya como puedes ver aquí aquí puedes ver imágenes que ya se han generado con inteligencia artificial como es un astronauta cabalgando un caballo una rosa un perro aquí hay un oso y si queremos ver el prompt que se ha utilizado para cada imagen simplemente vamos a señalarla y aquí puedes ver el prompt que he utilizado y la podemos volver a generar podemos poner el negativo de prompt que es en lo que no queramos que vaya incluido en la imagen pero aquí vamos a hacer un ejemplo bastante básico del potencial de esta herramienta Stable Diffusion XL dentro de las herramientas de NINVIDIA simplemente vamos a eliminar este prompt que está por defecto y vamos a poner un prompt que ya tengo aquí que es lo que estoy poniendo aquí vamos a poner el prompt que ya lo tenía lo voy a poner en el traductor ya sabes que todos los prompts son en inglés por eso que utilizo el traductor para que veas que estoy poniendo un tigre enojado despertando de un bosque ya con actitud desafiante vamos a ponerlo yo te voy a dejar los prompts que estoy utilizando y simplemente en esta opción de parámetros no voy a dejar tal cual está no voy a modificar nada y simplemente voy a darle Generate y como puedes ver la inteligencia artificial de Stable Diffusion XL de NINVIDIA está procesando mi prompt y va a crearme la imagen realista que le acabo de pedir mira impresionante el realismo de la imagen si nosotros queremos descargarla simplemente le damos a dar clic aquí donde dice download le doy clic y mira le doy doble clic aquí y mira aquí ya tengo la imagen que puse que era un tigre en actitud desafiante y que detrás se vea un bosque de dos manglares donde sale este tigre mira impresionante parece que le he tomado una foto en real entonces realmente la herramienta funciona bastante bien puedo descargar mis imágenes sin ningún problema vamos a crear una última imagen aquí la voy a poner y es una hamburguesa realista con un fondo iluminado lo tengo el pro una hamburguesa de proporción clásica elegante muy detallado con arte conceptual enfoque nítido que sea en imagen realista copiamos este prompt que yo lo tengo aquí y vamos a darle simplemente a generate generate y aquí me va a saltar la imagen se va a crear la imagen que acabo de poner el prompt para que veas la calidad de imágenes que puedes obtener completamente gratis en estas catálogos de herramientas de mira 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 en segundos me elaboró la imagen mira yo la puedo descargar y mira para que veas la calidad de imágenes mira es impresionante cabe mencionar que mira aquí sale como un pequeño este marquita de agua chiquita pequeña imperceptible pero si nosotros queremos eliminarla simplemente voy a irme a la imagen mira está la imagen simplemente lo voy a decir derecho y voy a utilizar el propio programa que está dentro de mi computadora que es el paint y simplemente voy a reducir esta parte donde se ve esta pequeñita marca de agua simplemente la reduzco de tamaño y mira ya tengo mi imagen la puedo guardar voy a guardar en mi escritorio guardar como y la tengo en el escritorio y ponemos hamburgues burgués y ya la tengo guardada y ahora la puedo visualizar sin ningún problema y mira ahí está ya no aparece esa marquita de agua está totalmente impresionante y la puedo utilizar para cualquier proyecto porque es una calidad de realismo impresionante bien ahora vamos a utilizar otra de sus herramientas de su catálogo vamos a irnos aquí a explorar catálogo y es la herramienta que ya conocemos que es el llamados que es el chatbot para obtener respuestas a nuestras preguntas le damos clic aquí y también podemos utilizarlo sin ninguna restricción de manera ilimitada aquí está el chatbot simplemente vamos a lanzarle aquí en el cuadro de texto una pregunta que por ejemplo escríbeme vamos a darle algo hay que pedirle algo bastante simple escríbeme cinco formas de ganar dinero con youtube vamos a darle enviar y mira me está respondiendo de manera rápida y en español completamente ahí está la primera forma monetización de videos con anuncios trabajar con sponsor y patrocinio membres y suscripción de ventas de productos y ventas de merchandising de manera rápida sencilla sin ninguna dificultad vamos a hacerle otra pregunta a ver escríbeme 10 títulos para un libro de inteligencia artificial inteligencia artificial vamos a darle enviar y el chatbot de llamados que está aquí en mi envidia también me está respondiendo de manera rápida y de manera optimizada realmente mi pregunta mire en cuestión según ahí me ha estado todos los ejemplos de los títulos que puedo ponerle a un nombre de un libro entonces vemos que está funcionando a la perfección la herramienta de este chatbot llamados que está siendo bastante conocido y ahora vamos a explorar la última herramienta de la cual yo te aconsejo que la utilices porque está bastante buena que es esta que dice neva nemo vision que es esta plataforma esta herramienta es una modelo propio del propio envidia que nos permite interpretar las imágenes como es esto pues mira yo subo una imagen arrastro una imagen la subo y le hago una pregunta a la inteligencia artificial de envidia sobre esa imagen como es esto voy a colocar la imagen que acabo de hacer con inteligencia artificial mira y le voy a preguntar si la imagen es real obviamente tengo que preguntarle en inglés aquí vamos a hacerle la pregunta correspondiente aquí en esta caja de texto simplemente le estoy preguntando esta imagen es real en inglés vamos a ponerle enviar le estoy preguntando esto esta es esta imagen real es esta imagen real y vamos a ver que nos responde una inteligencia artificial de nemo de neva de envidia mira ahí me está respondiendo pero aquí me está respondiendo en inglés así que le voy a poner respóndeme en español respóndeme en español le vamos a poner enviar y va a convertir la respuesta a español y mira lo que me dice lo interesante me dice la imagen no es real ya que es una imagen generada por computadora CGI de una gran hamburguesa la burger se muestra con una vista close up y su tamaño es exagerado para crear un efecto visual atractivo en la realidad una hamburguesa de este tamaño sería difícil de preparar y comer ya que requería una gran cantidad de carne y topping la imagen es probablemente creada para fines promocionales o como una representación artística pero no es una representación precisa ni es una hamburguesa en la vida real interesante que esta herramienta permita descifrar las imágenes si son reales o son hechas con inteligencia artificial por lo cual es una herramienta también bastante útil para ese propósito entonces bueno después de haber utilizado las tres herramientas del catálogo de NVIDIA más interesantes como han sido Stable y Fusion XL para crear imágenes realistas como es Llama 2 que es el chatbot de meta de Facebook que es inteligencia para obtener respuestas generadores de texto y es esta NEVA que permite interpretar sobre alguna imagen en particular cuéntame en los comentarios que te pareció hay un abanico de más herramientas pero esas tres son las principales bueno me despido sin atendirte que te suscribas al canal activa la notificación nos vemos en próximos videos hasta pronto chau 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 chau